¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Elisa estaba en Alemania, ¿se acuerdan? Se quería ir a Estados Unidos a conocer. Entonces Clarita Schumann le dio algunas direcciones y algunos teléfonos. Entonces le dio el teléfono a Scott Choplin para que se alojaran en casa de amigos y qué sé yo. Sí, se tomó un avión y se fue para allá. Pero Scott Choplin era muy amigo de Chopin. Sí, de Chopin, sí, del D. Ya te lo dije. Ese. Bueno, que estaba en las Canarias. Scott Choplin admiraba tanto a Chopin que había compuesto rag times, que eran una especie de valses al estilo de Chopin, pero en tono de jazz, el del golpe, por ejemplo. Entonces lo llamó por teléfono a Federico Schumann y le dijo Che, ¿vos sabés qué? Vino Elisa, que parecía esa amiga de Schumann y qué sé yo, qué sé cuánto. Y entonces el Beto se entera. Y va para allá y le compone un rag time para Elisa. Por supuesto que Elisa salió volando, pero Beethoven se quedó. Se quedó porque le gustó el tema del jazz. Y entonces ahí fue donde compuso el himno a la alegría, que después se te diversó y dijeron no es el último movimiento de la Novena Sinfonía, si eso, porque le convenía cuando volvió a Viena. Pero cuando estuvo en Estados Unidos compuso la primera versión, que es una obra de jazz muy alegre que dice más o menos así. ¡Gracias! 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 Vete en casa y la vez que viene te sigo contando. ¡Gracias!